¿Cuáles son los libros que tenían que ver con la forma religiosa de cartillas? Pero los libros propiamente mexicanos comienzan a la vuelta del siglo. Justo Sierra tiene una polémica que recupera el historiador Ortega y Medina, donde habla de este debate. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, se discute cuál es la tarea del Estado frente a la educación y una de las vertientes es ver qué libros se van a permitir y qué libros no se van a permitir. Y anualmente se publicaba una lista de los libros por materias que se iban a permitir para 1948-50. Además, se incluían los que se recomendaban por el precio. Sin embargo, es al filo de 1957-58 que se comienza a discutir la necesidad de que el Estado le provea a los niños de libros de texto porque el precio de los libros es muy caro. Y entonces, que se editen los libros que se van a repartir en las escuelas. Hay que recordar que Adolfo López Mateos llega a la presidencia en 1958. Él tiene en su juventud mucha cercanía con maestros normalistas, su esposa tiene una primera formación como normalista, él es cercano al tema, y entonces decide que es necesario hacer una revisión del tema educativo en el país. Le encarga esta tarea a Jaime Torres-Bodet, que había sido secretario particular de José Vasconcelos cuando estuvo en la Secretaría de Educación Pública entre 1921 y 1923. Entonces, el 12 de febrero de 1959, antes de que se cumplan 100 días del gobierno de López Mateos, se emite un decreto, se firma un decreto para que se cree la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. Y esta comisión comenzaría a funcionar hacia finales de mes. Hacia el día 25-26 se nombra a Guzmán como titular de esta comisión. Esto tiene que ver con dos razones. Primero, hay una relación personal de amistad entre López Mateos y Martín Luis Guzmán. Y hay una relación de amistad entre Torres-Bodet y Guzmán. Pero Guzmán es un capitán de la industria. Él había formado a principios de los años 40 dos editoriales, Epesa, Ediapsa. Había creado las librerías de cristal y la revista Tiempo, Semanario de Vida y Verdad. Por lo tanto, conocía a profundidad el tema editorial. Él había coordinado una colección importantísima que se llama El Liberalismo Mexicano en Pensamiento y Acción. Y eso lo había convertido de alguna manera en ideólogo del régimen. Entonces, aun cuando la parte educativa no era su fuerte, conocía la parte editorial, conocía la parte ideológica y tenía una buena relación con el medio intelectual en este país. Porque él era un muy reconocido intelectual, no solo por sus novelas, La Sombra del Caudillo, Las Memorias de Pancho Villa, sino por su trabajo alrededor de la figura de Juárez. Cuando Guzmán es nombrado, literalmente le dan esto, ¿no? Un decreto donde dice, es usted, esta es la comisión y aquí está el papel con su nombramiento. Haga todos los demás. Y entonces, el problema es cómo vamos a imaginar los libros para todos los niños de este país. Entonces, lo primero que van a hacer es que van a crear un comité donde va a estar un comité asesor, donde van a estar miembros de la prensa, donde va a haber personas académicas. Y después de esto, se crea un grupo de trabajo que va a ser los guiones pedagógicos para los libros de texto. Esto va a pasar a lo largo del año 59 y al mismo tiempo comienza a prepararse la primera edición de libros que se van a entregar a partir del año de 61. Estos libros, literalmente, hay que hacerlos, hay que redactarlos, hay que ver cómo se van a escribir. Porque se piensa que tienen que ser libros de acuerdo con la didáctica más moderna. Y eso significa que hay que reunir a los especialistas, está, por ejemplo, Arquímedes Caballero, está otros maestros muy relevantes. Y entonces ellos dicen, bueno, necesitamos hacer este libro. Los primeros libros son solo textos, los que se llaman libros del inicio. La segunda generación, que son los libros que conocemos como los libros de la madre patria. Son libros que ya tienen un planteamiento didáctico especializado en los niños. Y entonces recurren a instituciones como CREFAL, que es un centro educativo de la UNESCO en México. Recurren a la normal, recurren a la universidad, recurren a distintas instituciones. Y entonces recurren a artistas, recurren a escritores. Y entonces comienzan la preparación de estos materiales. Esa es una gran tarea de por sí, porque significa desafiar lo que históricamente se ha hecho con los libros. Hay que preparar libros para niños, no libros para que el maestro le enseñe a los niños. Pero por otro lado, una vez que los tengo, tengo que editarlos. Entonces, ¿cómo voy a editar centenares de miles, millones de libros en un ciclo? Y luego, ¿cómo voy a hacer que esos libros lleguen además a todos lados? Los libros en el micrositio que estamos construyendo, se ven fotografías, por ejemplo, de la escuela La Zanja, del ejido La Zanja en Acapulco, escuelas en Amatitlán, escuelas en la Ciudad de México. Y a todos los lugares tienen que llegar los libros. Eso requiere de un trabajo de logística impresionante. Y entonces, el trabajo de Guzmán, que era un gran organizador, es justamente juntar las piezas, hacer los guiones, editar los libros y distribuir los libros. Y lo que no es cosa menor, enfrentar las críticas que se reciben de todos lados. La revista Tisbos, por ejemplo, le tupe a los libros de texto en 1962, la Unión de Padres de Familia. Pero luego, en 1969, hay unas críticas muy importantes de historiadores. Y esto va a hacer que en 1972, cuando se hace la reforma educativa, que si mal no recuerdo, en Cabeza Bravo Aguja, este grupo de historiadores, Josefina Zoraida Vázquez, por ejemplo, Eduardo Blanquel, vayan a hacer estos libros que son con los que yo estudié, los de ciencias naturales, ciencias sociales, y que tienen igual una dimensión didáctica para el niño. Son libros muy coloridos, son libros con imágenes, son libros con letra grande, que luego se va haciendo chiquita, dependiendo de la capacidad de los niños. Primera, hay que tener en cuenta que hay muchas dificultades para llegar a las escuelas de los ejidos, a las escuelas rurales. Segundo, que hay que transportar toneladas y toneladas de libros de los centros de producción que estaban en la Ciudad de México a todo el país. Entonces, lo que Guzmán va a hacer es que se va a vincular con el ejército, va a establecer una relación con el ejército y el ejército se va a encargar de mover los libros. De hecho, los libros siempre tienen que llegar antes de que inicie el ciclo escolar. En mi primaria, el día que yo llegaba a primero, me daban mis libros, en el primer día de clases me daban mis libros, nunca era el segundo día. Eso significa que hay que mover todo, millones y millones de libros, pero además, en esa época había dos calendarios educativos. Entonces, tenía que editarse para uno, para otro y moverse. Y el único que tenía la capacidad para hacer eso era el ejército. Tanto por la capacidad de camiones para distribuir, o en su caso, de aviones, como también por el problema de vigilarlos para que no fueran a ser destruidos. Hay un caso de una persona que se roba los libros y los va a vender al quilo en una tienda en Villahermosa. Entonces, para evitar esa destrucción, tienen que ser vigilados. Y porque finalmente hay mucha gente muy inconforme contra los libros y no duden en atentar. Entonces, el ejército cumple la doble misión de transportarlos y de vigilarlos y salvaguardar su integridad. Un tema que también es muy interesante es el problema propiamente del trabajo editorial. Porque no hay en México la capacidad para producir en un solo lugar todos los libros. Entonces, lo que Guzmán hace es que gestiona la compra de una rotativa nueva, gigantesca, para poder dar salida a la impresión. Pero el otro problema es el papel. Entonces, a lo largo de los años 60, va a tener una serie de acuerdos con Pipsa, productora e importadora de papel S.A., para la provisión de papel. Pero llega un momento en que Pipsa ya no tiene la capacidad. Y entonces, a principios de los años 70, ellos tienen que comprar una fábrica de papel, Tuxtepec, para poder proveer del papel que se necesita a la comisión. Porque hay que recordar que la población estudiantil, estudiantes de primaria, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces se requiere más producción y se requiere más papel. Y ese es un cuello de botella. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar los materiales? Lo que nosotros tenemos es el archivo personal de Guzmán. Guzmán siempre fue un periodista, pero siempre tuvo una vena de historiador. Entonces, él cuidaba mucho juntar documentos y piezas que le sirvieran para estudiar su propio proceso, para documentar su propio proceso histórico. Desafortunadamente, su secretaria estrella, Emma Paniagua, se la había llevado a la comisión y ya no era su secretaria particular. Entonces, nosotros vamos a tener una documentación bastante grande, 179 expedientes más o menos, y que reflejan muchos de los elementos administrativos de documentación interna de la comisión, auditorías, algunos guiones pedagógicos, dos libros de texto que le interesaban particularmente el de historia, firmado con el pseudónimo de dos amigos que lo escribieron. Y entonces, él se encarga, bueno, él conserva mucha de esta información para documentar su proceso. Desafortunadamente, en los años 70, ya el último tramo de su vida, es una etapa menos documentada. Porque hay que recordar que él fue presidente de la comisión de los tíbulos de texto gratuito de 1959 hasta 1976. Es decir, le toca el periodo de López Mateos, el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, el periodo de Luis Echeverría, y ha sido ratificado al frente de la comisión por López Portillo cuando muere.